Gracias a quienes se conectan a través de esta transmisión, muy buenos días. Cresenciano López, a través de Es Noticia, transmite aquí con el alcalde electo de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo. Gracias Humberto. No, al contrario, muchas gracias. ¿Cuál es el ánimo? Pues muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que sumó al proyecto y pues trabajando ya para lo que viene. Humberto, ¿cuál fue la clave para tu triunfo allá en Pabellón? Bueno, creo que fueron varios factores, entre ellos obviamente que la gente en Pabellón quería un cambio, quería un gobierno diferente, obviamente ver rostros nuevos en la política y también obviamente nos ayudó mucho el tema de la familia. Otro factor creo que fue muy importante, el tiempo que estuve en el tecnológico como director, porque al final de cuentas nos permitió relacionarnos con muchos de los jóvenes del Pabellón de Arteaga y bueno, entre otros factores. Humberto, es un sueño cumplido, en este momento ya ganaste, en pocos meses estarás ya al frente del Pabellón de Arteaga y esa administración que pues hay mucha esperanza por parte de los habitantes o es un sueño que tú lo verás cristalizado hasta que termine muy probablemente esta administración, pero con la posibilidad incluso de una reelección. Nosotros obviamente estamos muy contentos, pero primero tenemos que dejar todo listo para antes de tomar posición, tenemos que empezar a trabajar en los proyectos que queremos para Pabellón. Ya tenemos algunos avanzados, seguir platicando y estar muy en contacto con la gente para desarrollar esos proyectos y hacer un plan para Pabellón a largo plazo. Por supuesto, primero hay que sacar las cosas lo más rápido posible, empezar a dar una cara diferente en Pabellón, que vean que tenemos ganas de hacer las cosas y de hacerlas muy bien. Eso se agradece, que no pierdas el piso. Humberto, pues, ¿cuáles serían esos, digamos, puntos torales de tu administración? ¿Cómo vas a arrancar para que todos los pabellonenses puedan sentir el cambio de una manera significativa? Queremos empezar con acciones de alto impacto en Pabellón. Obviamente los primeros 100 días son importantes y queremos hacer 10 acciones que inmediatamente la gente de Pabellón perciba, que nosotros queremos hacer las cosas diferentes, que somos diferentes y que queremos hacer un Pabellón que vuelva a ser Gran Pabellón. ¿Cuáles serían esos, digamos, puntos clave para que la administración tenga precisamente un desarrollo y se puedan llevar a cabo los proyectos que tú tienes en mente? El tema de la seguridad creo que es uno de los factores más importantes para la gente de Pabellón. La gente se quiere volver a sentir segura en Pabellón. Creo que es algo que debemos de trabajar todos, no nada más nosotros. Tenemos que trabajar de la mano con la sociedad para que se note un ambiente diferente lo más pronto posible en Pabellón. Creo que es uno de los temas. El tema del agua, tenemos que implementar varias acciones. Ya tenemos consideradas algunas para regularizar el servicio en muchos de los lados, pero también para generar conciencia en la sociedad para que el consumo sea menor. Tenemos que empezar a cuidar el agua porque es un tema muy complicado. Y obviamente el tema del empleo. Es un tema que la gente de Pabellón reclama. Muchos de ellos tienen que salir a trabajar fuera, mucho tiempo en los traslados. Y obviamente ya empezamos a platicar con algunos empresarios. Desde el día siguiente que ganamos, hay empresarios interesados en invertir en Pabellón, pero también desarrollar las micro y pequeñas empresas ahí en Pabellón con la misma gente de Pabellón. Que se empiece a generar riqueza. Y obviamente el tema del consumo de lo local es otro factor importante. Tenemos que empezar a consumir lo local. Tenemos que empezar la presidencia, incluso sus proveedores que sean de Pabellón de Arteaga. Todos me refiero a la gente que vende papelería, los constructores, etc. Y que el recurso y la derrama económica se quede ahí mismo en Pabellón. No eres ningún improvisado, Humberto. Incluso tienes antecedentes, tu papá fue alcalde. Así es, hace 40 años mi papá fue alcalde. Y yo recuerdo, la verdad es muy poco, tenía 5 años en ese entonces. Pero obviamente también en el tiempo que estuvimos al frente del tecnológico, pues es algo también relacionado con eso, de gestión de recursos, obviamente de trabajar dentro del gobierno. Conocer parte de las características que se viven dentro del gobierno. Y obviamente ahora aplicar esa experiencia y seguir aprendiendo. Pero sobre todo rodearnos de un equipo de trabajo con gente de Pabellón, hombres y mujeres muy valiosas, que seguramente van a ser las que nos van a permitir salir adelante. Si nos remitimos a los números, Humberto, sin duda, pues holgada la victoria. O son más de 6 puntos los que te separan de tu más cercano perseguidor en esta elección, ya hace unos, ya casi dos semanas. Pero también comentar esta participación importante del 56%. Así es, muy alta la votación. Nosotros estábamos seguros que si la gente sabía votar, íbamos a ganar. Y así fue. De verdad, estamos muy agradecidos con toda la gente que sumó al proyecto. Y obviamente lo que hace esa diferencia es que nos compromete aún más para hacer las cosas bien. Nos compromete y obviamente vamos a tratar de hacer todo lo posible para corresponder a esa votación. Y sobre todo, volver a poner a Pabellón en lo alto. Por lo pronto, en estos meses que faltan para la toma de posesión, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja un alcalde electo? Vamos a trabajar en el tema del Plan Municipal de Desarrollo. Ya empezamos, ya tenemos algunos conocidos que están trabajando en él, de las mismas líneas de acción que teníamos durante la campaña. Pero queremos ir un poquito más allá. Ya una vez que entremos a la presidencia, queremos hacer un plan a largo plazo para Pabellón. Pabellón, obviamente, en el cual van a estar integrados todos los sectores. Queremos que participe la gente, los estudiantes, las amas de casa, los empresarios. Todo el mundo que asume este proyecto para precisamente soñar y trabajar en el pabellón que queremos todos. Entonces, vamos a hacer ese trabajo. Y por supuesto, en unos días más estaremos iniciando ya el proceso de entrega y recepción. Estaremos ahí en contacto con las autoridades para eso. Y bueno, mucho por hacer. Tenemos todavía que hacer mucho antes de iniciar el 15 de octubre. ¿Cuál será el sello de la administración de Humberto Ambriz? ¿Será una presidencia municipal abierta, inclusiva? Así es, totalmente. Incluso la presidencia va a ir a las comunidades. Lo que queremos es precisamente que no te vean de manera aislada, que no vean al presidente allá lejos, a lo lejos, y que no lo encuentren. Que nos vean ahí con ellos. Hay que estar visitando a las comunidades y a las colonias de manera muy frecuente. Que sientan que estamos ahí, que los apoyamos. Y obviamente, algunas cosas se podrán hacer, otras no. Y también se lo diremos a la gente. Esperamos, obviamente, trabajar muy fuerte para que sean las más que sí. Y obviamente, que nos sientan ahí con ellos todo el tiempo. Creo que eso es muy importante. ¿Cuál es la actitud de Humberto Ambriz en torno a los adversarios? ¿Qué les dices? ¿Habrá posibilidad de incluir a algunos de los que estuvieron participando en esta elección? Incluso algunas propuestas que pudieran ser buenas para Pabellón y que pudieran aterrizarse. Por supuesto, lo que comentábamos. Ahora ya se ganó la elección. Obviamente, se tiene que sumar gente de todos los partidos. La verdad es que yo tengo amigos en casi todos los partidos. Es gente muy valiosa de ahí de Pabellón. Y estoy seguro que también van a poder aportar algo a este pabellón que queremos. Y sin duda alguna, también, cuidar mucho lo que es, digamos, este proyecto que no solo, digamos, te ascenderá estos tres años, sino que tu proyecto va más allá. Es de un estadista. Así es. Yo, obviamente, he trabajado toda mi vida para este momento. Y, obviamente, queremos cosas importantes para Pabellón e importantes para la gente de Pabellón. Creo que se puede trabajar. Y, obviamente, como lo hemos vivido durante todos estos años, debemos de tener planes a largo plazo para saber exactamente hacia dónde queremos llevar cada uno de los proyectos que tenemos toda la gente en Pabellón. Entonces, vamos a estar trabajando también en eso y esperemos que más adelante tengamos otras oportunidades. Agradecemos a Humberto Ambriz Delgadillo. Esta entrevista, pues, apenas recién ganó la alcaldía. Es el alcalde electo. En breve, pues, estará ya asumiendo, en octubre, estará asumiendo ya las riendas de la presidencia de Pabellón de Arteaga. Es un municipio que, pues, seguramente tendrá, pues, ese detonante que necesita para el empleo, la seguridad, en fin. Y, bueno, pues, en este hombre, Humberto Ambriz Delgadillo, seguramente encontrará ese afianzamiento que necesita Pabellón para poder salir adelante y que la gente también tenga una mejor calidad de vida. Gracias, Humberto. No, al contrario, muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta luego.